Bueno, efectivamente hay un índice que hay que tomar en cuenta respecto de la luz ultravioleta que llega a nuestra atmósfera, a nuestro ambiente, y que fue anunciado por la ONEMI provincial en el transcurso de las últimas horas. Dice Extremo tomar precauciones. Vamos a conversar con el encargado provincial de ONEMI, Jorge Seguel. Cuéntanos un poco cómo se pudiera interpretar estos indicadores de luz ultravioleta o índice ultravioleta. Variación, efectivamente, Luis. Así es, según la Dirección General de Sion Meteorológica de Chile, con base en Santo Domingo, nos informan que el índice ultravioleta para hoy está de carácter extremo, nivel 12. El extremo extremo es 14, está en nivel 12. Así que llamamos a toda la comunidad, específicamente el litoral central, a tomar precauciones, a usar ropa larga, bloqueador solar, lentes con bloqueador UVA y UVB. Porque los índices, en esta semana sobre todo, han estado muy altos. Y hoy va a ser el MACTREMO. Ayer, a las 13.45 de la tarde, fue el índice MACTREMO de nivel 12. Y hoy, lo esticado el mismo. Perfecto. Ante esto, entonces, no exponerse al sol, evidentemente, y andar con, ojalá, no de manga corta y si se puede cubrir la cara, también es una buena recomendación. Bloqueador gorro, sombrero, bloqueador solar, ropa manga larga y lentes con filtro ultravioleta. Y allí está la recomendación, obviamente, para la gente que va a las playas. Entonces, ¿hay algunas horas en que deberían evitar la exposición al sol? Las horas centrales del día, entre más o menos las 11, 12 del día, hasta las 3 de la tarde. Esa es la hora de más exposición al sol. ¿Qué se espera del índice de radiación ultravioleta para los próximos días? Está en el mismo nivel, así que la precaución es por toda esta semana. Perfecto, Jorge, gracias. Gracias, Luis. Una conversación con Jorge, si es respecto, entonces, de lo que se considera bastante extremo esta semana, el índice de radiación ultravioleta que ha sido pronosticado para nuestro litoral central. Por lo tanto, tomar las debidas precauciones, especialmente no exponerse al sol en las horas centrales del día. Es todo, adelante, estudios, y muy buenas tardes.